Me con TGV Rines Me con TGV Rines Dino, Dino, te bendí fuerte Tome hojas, come hierba fuerte Tiene dientes muy grandes Pero es muy bueno Dino, Dino, camina lento Patas grandes, cuello bien contento Rugido fuerte Pero es amable Dino, Dino, tiene cola Larga y fuerte como bola Patas grandes para correr Jugar y saltar sin perder Dino, Dino, duerme mucho Cierra los ojos cuando doy yo Soña con hojas y con sol Despierta, feliz, que bien, que bien Dino, Dino, tranecola Larga y fuerte como bola Patas grande Dino, Dino, duerme mucho Patas grandes, cuello bien contento Rugido fuerte Uh, 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 pero es amable Uh, uh, uh Dino, Dino, camina lento Patas grandes, cuello bien contento Rugido fuerte Uh, 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 pero es amable Uh, uh, uh Dino, Dino, tiene cola Larga y fuerte como bola Patas grandes para correr Jugar y saltar sin perder Dino, Dino, duerme mucho Cierra los ojos cuando doy yo Soña con hojas y con sol Despierta, feliz, que bien, que bien La familia La familia Chaltar sin perder Más Gracias por ver el video.